¿Qué tal amigos de Golden Star Radio? Estamos presentando El Fantasma con uno de sus temas favoritos del público en el camino llegando al número uno en monitor latino y siendo una de las rolas más calientes de todo el monitor latino aquí los dejamos con un pedacito de la rola En el camino con El Fantasma Síguelo en todas las redes sociales y compra su material en todas las plataformas digitales Una cosa ser buena soy otra de ser un pendejo Por eso es corta la lista cual yo navego Un plazo para Golden Star Radio de Parlas más levantamos con mucho respeto y jóvenes para que ven y digan saludos